En una segunda entrega, Latinos revela la existencia de más socios en el llamado Cártel del Despojo, que se dedica a través de triquiñuelas a apropiarse de propiedades de alto valor, en el que no solo está involucrado el Partido Verde, sino el Congreso del Estado. Jorge David, Eugenio y Mónica Adriana son los nombres que se suman al del diputado Gustavo Miranda, al de Pablo Bustamante, que conforman el Cártel del Despojo, liderados por Erika García Deister. Ella es mamá del también presidente de la JUCOPO en el Congreso del Estado. Ellos son los protagonistas de la simulación de juicios laborales para apropiarse de lujosas residencias con alto valor adquisitivo, pero también forman parte de sociedades mercantiles, lo que arroja que no son solo amigos, van más allá, son cúmplices de negocios turbios. Con estos falsos juicios se han logrado apropiar de al menos tres lujosas residencias, en el Table Cancún, en Mayor's Towers y Torre Esmeralda. ¿Cómo ve a estos angelitos? A través de triquiñuelas se apropian de lujosas residencias. Los líderes del Partido Verde están en graves problemas, pero mientras las autoridades actúan, ellos siguen haciendo negocio con la política. Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. ¡Gracias!